Hola, mi nombre es Jorge Pinto. Nací en la República del Salvador un 15 de abril de 1955. A la edad de 9 años, mi mamá me llevó para un internado en Olancho, ya aquí en Honduras. Se llama la Escuela El Sembrador. Esta escuela es para niños pobres, para niños que vienen con algún grado de problema familiar, sobre todo de pobreza en aquel entonces. Y al haber sido abandonado por mi padre, la Escuela El Sembrador era una buena oportunidad para mí. Llegué con mi hermano mayor y estuvimos ahí por mucho tiempo. Mi hermano estuvo menos que yo. Yo estuve 7 años estudiando y me quedé, si no mal recuerdo, unos 2 años más. Estuve 9 años allí en la Escuela El Sembrador. Fue para mí, mi casa, mi familia, conviviendo con 120 niños y más. Y esa escuela fue fundada por dos norteamericanos, una pareja, Donaldo y Tuana Hawk. Ellos vinieron de Ohio y fundaron la escuela. Y el tiempo pasó, me recibí de sexto grado y luego, siendo un joven, me involucré en drogas, en alcohol. Y estuve muy mal, abandoné mi casa. A los 21 años me casé. Yo creí que si me casaba las cosas iban a estar mejor, pero no, fue peor. No podía con mi propia vida. Difícilmente podría también por la vida de mi esposa. Así es que cuando mi primera hija, Elgarro, tenía 7 u 8 meses de nacida, yo abandoné mi hogar y me fui para el Gran Caimán. Y de ahí me embarqué y estuve embarcado en el Caribe. El tiempo pasó y al día de, recuerdo, estando en Cartagena, Colombia, me pidieron, dijeron que el barco venía para una isla del Caribe, pero a último momento le cambiaron el destino y dijeron va para Puerto Cortés, Honduras. Yo dije, me voy a quedar en Honduras. Me bajé y en ese tiempo estaba una iglesia, me invitaron para que yo les montara una obra de teatro y lo hice. Y esa obra de teatro que yo monté se llamaba Del Odio al Amor. Y con esa obra de teatro, Dios tocó mi corazón y fue de esa manera como yo pude venir a Jesucristo y conocerlo como mi salvador personal. Estaba para divorciarme cuando Jesús vino ya a mi corazón y las cosas cambiaron. Dios cambió mi vida. Me permitió ingresar a un centro de estudios teológicos. Me gradué como pastor e hice otros estudios de teología. De esa manera es como nosotros con mi esposa continuamos el ministerio. Y un día Dios me llamó la atención por los niños de la calle. Los niños de la calle en nuestro país, hace tres años, UNICEF dijo que teníamos 20.000 niños viviendo en la calle. 42 nuevos niños se suman a la calle cada mes. Y esa información a mí me estaba golpeando día a día cuando yo venía en mi carro y los niños vienen al vidrio, a limpiar el vidrio. Yo decía, este no es problema mío, este es problema del Estado. Y Dios decía, es tu problema, este es mi problema y tú tienes que hacer algo por los niños de la calle. Fue así como yo estuve peleando con Dios hasta que un día Dios puso en mi corazón, tú tienes que hacer algo. Recuerdo que estaba ahí por el mercado esperando a mi esposa, ella andaba de compras. Y un niño de la calle vino al carro y me dijo, denme dinero. Y yo le dije, no te puedo dar dinero, pero tenés hambre. Y me dijo, sí, tengo hambre. Y le dije, vente, vamos a comer algo. Ese jovencito, ese niño se llama Marlon. Recuerdo que le di una torta grande, se la comió y le dije, ¿tienes más hambre? Y me dice, sí. Y se comió otra torta. Y le dije, me gustaría reunirme contigo y tus amiguitos. ¿Te gustaría que fuéramos amigos y compartiéramos juntos? Y me dijo, sí, me gustaría. Fue así como empezamos haciéndonos amigos con un grupo de niños. Después de habernos hecho amigos, yo les dije, me gustaría que nos acompañaran a la iglesia. Yo tengo allá un lugar donde me gustaría que ustedes pudieran comer algo, pudieran jugar y pudieran descansar. En efecto, así lo hicimos. Empezamos a traer los niños a la iglesia una vez a la semana. Después dos veces a la semana. Y después tres veces a la semana. Los niños venían con cosas robadas, con el resistol, que olían con drogas. Y fui poniendo algunas reglas. Y les dije, bueno, si ustedes quieren seguir aquí en el proyecto, estar conmigo, para entrar aquí tienen que dejar el resistol. Y recuerdo que en una bolsa ponían todo el resistol ellos y nosotros lo teníamos. Cuando ya salían les decíamos, no lo lleven. Y ellos decían, no, ¿cómo no queremos nuestro resistol? Y agarraban su resistol y se iban. Fuimos poniendo reglas. La siguiente regla después fue, ok, no traen drogas al proyecto. En efecto, no traían, pero las dejaban en el camino, los dejaban guardados ahí por la calle. Y una vez yo miré desde mi oficina, estuve viendo cuando ellos salían y ellos agarraban la droga de nuevo y se la llevaban. Esa es la historia de cómo Manuelito, el proyecto Manuelito, va surgiendo. Después, ya tengo los niños aquí en tres días a la semana y digo, bueno, ¿les gustaría a ustedes quedarse a dormir aquí en el proyecto? Y me dijeron, sí. Y yo no tenía nada donde pudieran ellos quedar. Pero empecé a construir con la iglesia local. Recuerdo como no teníamos nada, nosotros cocinábamos en, poníamos una lata y luego encendíamos un fuego. Y hacíamos comida para los niños. Y luego empezamos a darles donde dormir. Hoy, gracias a Dios, no solamente tenemos lo que es la casa de transición, pero Dios nos ha permitido la bendición de compartir esta visión con amigos míos. Soy de las personas que creo en las relaciones, creo en la amistad. Y tengo un amigo mío que crecimos juntos en la Escuela del Sembrador. Él es hijo de un misionero, su nombre es Tim Hawk. Y él conoció mi visión y él creyó en mi visión. Y gente que venía acá le decía, Jorge tiene una visión. Y yo compartía la visión en favor de los niños de la calle. Fue así como en ocho años nosotros tenemos ahora la bendición de poder tener 32 niños en el proyecto Manuelito. Y algunos ya los tenemos en la etapa de profesionalización. Y ya estamos más bien con nuevos niños. Hemos caminado. El desafío es grande. Pero la fe y confiamos que tenemos un Dios grande. Me gustaría enseñarles un testimonio. Dos testimonios. Voy a empezar con uno de uno de nuestros niños. Su nombre es David. Déjenme enseñarles unos zapatos. Gracias. 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 Gracias.